La preservación de los recursos naturales es uno de los pilares fundamentales de la agricultura moderna y así lo contempla el programa AMTEC para el cultivo del arroz. En el municipio de San Marcos, en el departamento de Sucre, conocimos una iniciativa interinstitucional que promueve el buen manejo de residuos agroquímicos. El arroz siempre ha estado interesado en manejar la parte ambiental con sus productores. Dentro de sus principios está llevar a nuestros agricultores a un manejo seguro y ambientalmente amigable. La inquietud de este plan de manejo de residuos se dio debido a que en la zona hay muchos acuíferos, hay arroyos, ríos, ciénagas y veíamos que muchos de estos envases terminaban en los ríos y en las ciénagas. En asocio con la Alcaldía Municipal y la Fundación Bioentorno, quisimos vincular los agricultores que estaban en nuestros dos programas, tanto en AMTEC como en PGAT, al programa de disposición de residuos. Básicamente consiste en la capacitación de los agricultores, en la disposición de los envases, en el triple lavado, en el desuso de los envases y posterior recolección de los mismos. Consiste en que se disponen unos días donde vamos a estar pasando por ciertas zonas o veredas del municipio en carro para la recolección de estos envases tóxicos. Para así depositarlos acá en la vereda Belén, donde tenemos la bodega, y de ahí, de esta bodega, pues la Fundación Bioentorno ya los transporta a la disposición final, que es una empresa que se encarga de incinerar estos productos. Algunos agricultores ya han tomado conciencia y vienen participando activamente en este plan de manejo. Realmente a veces nosotros nos concientizamos de que donde nosotros cultivamos, yo como agricultor a veces no teníamos la idea de hacer esta recolección de envases, sino que los dejamos en cualquier parte. Entonces esos envases a veces iban a tener a las cuencas y ahí venía la contaminación. Entonces nosotros con el programa de Bioentorno y la Responsabilidad Ambiental y Fe de Arroz, nos enseñaron o nos explicaron de que realmente nosotros teníamos que hacer recolección de envases y ha sido muy positivo lo que hemos hecho últimamente, muy positivo. La mecánica es el triple lavado de los envases. También nos explicaron de que podemos coger los envases y todo el envase que cogemos, le hacemos unos hoyos para que esos envases no sean reutilizables. Señor agricultor, tenga en cuenta la importancia de producir sin contaminar, utilizando solo los recursos necesarios, preservándolos para las generaciones futuras. Para mayor información, contacta a las oficinas de Fe de Arroz en todo el país.